La Zona Cero Ya vienen más morenos Los que no han sido devorados por medusas Y ya podemos decir que hay animales muy malutos Entonces en este caso vamos a contar una historia Bastante espeluznante de animales malutos Pero no porque los animales Fueran malutos, sino porque unos cuantos soldados Se empeñaron en meterse en sus fauces Una historia que no es la única De estas características, que viene acompañada De otros casos más, pero para Ir situando en el contexto De este tipo de episodios, hablamos de la batalla De la isla Ranry Es una operación poco conocida Porque en realidad la guerra en Birmania Pues era un escenario, como dicen a veces Los especialistas, como le contaba a Juan, secundario Entonces era un escenario secundario Lo cual quiere decir que no era secundario para los miles Que la palmaron allí, claro Por eso no era secundario en absoluto El hecho cierto es que, como es bien conocido Birmania es conquistada por los japoneses a principios del año 42 En lo que es la mayor retirada Al escrito inglés en su historia Hasta la frontera de la India Y a finales del año 1944 y principios de 1945 Los aliados El 14 ejército británico Que era el que defendía el frente sur Entre la India y Birmania Inició una ofensiva A lo largo de la costa birmana Digo lo de a lo largo de la costa Para que nuestros oyentes puedan entender mejor Lo que pasó después La costa birmana es una costa larga Que se aleja hacia la frontera Hacia la frontera de Tailandia Y hacia los estados malayos Y está llena de pequeñas islas Pequeños grupos de islitas Que rodean la costa Que estarían muy apreciadas por el turismo Si Birmania tuviera un gobierno un poco mejor que el que tiene Y que en cualquier caso Forman islas paradisíacas de aspecto En el sentido clásico de lo que los occidentales Entendemos que es un paraíso Playas blancas Bonitas Bonitas palmeras Bonitos bosques Bonitas casas Bonita luz Bonito sol Y unos bichos terribles Y bonitos cocodrilos Cocodrilos de mar Que van a ser los protagonistas de nuestra historia Antes para enmarcar esto brevemente Pues decir que La isla fue capturada Junto con el resto del sur de Birmania Durante la primera fase de la campaña birmana A principios como he dicho del 42 Cuando los aliados Comienzan las operaciones para reconquistar el sur de Birmania Iniciaron una operación A la que llamaron con el nombre de matador Nombre Premonitorio Muy premonitorio De lo que iba a ocurrir Que se tenía que iniciar con un asalto a anfibio Para capturar un puerto Que se llamaba Kaya Kupiu Que está en la zona septentrional de una isla Llamada Ramri En el sur del Akiab Que es la bahía de Hunter Que tenía o mantenía en aquel entonces Un aeródromo vital de la Marina Imperial Japonesa El caso es que un reconocimiento aéreo Del 14 de 1945 Demostró a los aliados Que las fuerzas japonesas Estaban empezando cañones Para evitar un desembarco Al estilo tradicional Y la Marina Real La Royal Navy Decidió que para contrarrestar la amenaza Lo mejor era Enviar una coraza y un portaaviones Que pudieran dar apoyo A la fuerza naval Que iba a hacer las operaciones Esa fuerza naval Era básicamente la 71 brigada de infantería india Y el Queen Elizabeth Que era el corazón que los protegía Abrió fuego a una distancia De 30 kilómetros Contra la costa Bueno Es muy difícil explicar Con el concepto actual O para personas como nosotros Lo que es que te dispare un acorazado Con cañones de 140 milímetros O de 180 a 20 kilómetros Eso es una pesadilla Que no me gusta que te metas Rápidamente en cualquier sitio En que haya cocodrilos El hecho cierto Es que Hubo además un bombardeo aéreo De la RAF Y ataques aéreos Hasta que finalmente Se decidió Desembarcar Y claro Cuando desembarcaron No encontraron resistencia La plaza La playa estaba abandonada Y la cuarta división india Pues siguió avanzando Hacia Para controlar la isla Sin encontrar En principio Resistencia Pero en Ramri No En Ramri Los japoneses Decidieron aguantar Y lo hicieron Al conocido estilo De como hacen los japoneses En las películas Y como lo hicieron En la realidad Es decir Que es no rendirse Esto planteó Un gran problema Al batallón Reforzado japonés Que lo defendía Aproximadamente Un millar De soldados Que intentaron Es decir Oponerse al avance Aliado a través de la isla Hasta que La presión De los británicos Y los indios Obligó a los defensores japoneses A atravesar 16 kilómetros De jungla y manglar Que el manglar Para el que no lo sepa Es una zona De bosque Que está inundada Por el agua Es decir Donde tiene pequeños Puntos de tierra Donde los soldados Pueden andar Es decir Donde una persona Puede pasar Y caminar Pero que al igual Que ocurre Por los everglades Por ejemplo Algunas zonas Pantanosas Por ejemplo Que son muy conocidas Por películas Desde el sur de Luisiana Siempre hay agua Después de este preámbulo Que ha hecho Carlos Hay que describirlo Claro Había que describirlo Porque forma parte Es cuando se meten Pantanosos Basta simplemente Donde con la narración Alrededor de mil Es que habían sido testigos De haber desaparecido Quizá Como el tema De los tiburones También existe mucha leyenda El cocodrilo No va comiendo personas Así por así Lo que pasa Hay una diferencia Los dos casos más conocidos Ahora haremos un pequeño resumen El caso más conocido Probablemente Es el de Indianapolis Que es como los leanos de Sabo Son los más conocidos De historias De personas devoradas Por animales Sin embargo Ramri es interesante Por dos motivos Efectivamente Mucha gente A diferencia en la Indianapolis Que quedó muy claro Que todos fueron devorados Por tiburones Porque quedaron en el agua Y una zona muy controlada Y además En una unidad militar Que mantuvo su cohesión Todo el tiempo Que lo sorprendente En el caso de Ramri La cohesión se perdió En el momento Que avanzaron A través de 15 kilómetros De manglares Con lo cual Las unidades japonesas Que estaban siendo perseguidas Por la jungla Se dividieron a sí mismo En pequeños grupos Para poder escapar mejor Con lo cual Realmente no existe Una fialidad absoluta De hasta qué punto Los cocodrilles Fueron los responsables De la muerte De los 980 japoneses O si fueron menos Y otros fueron abatidos Pues por el disparo De los aliados Etcétera Lo que sí está claro Es que se calcula Que en las aguas Del pantano de Ramri Se vertieron esa noche Unos mil o dos mil litros De sangre humana Que se dice pronto Fue un festín Para los animales carroñeros Fíjate que los datos Los tenemos de un biólogo Para mil litros De sangre humana Hace falta Por lo menos 300 personas Claro Es que por lo menos Mil o dos mil litros Calcularon Exacto Calcularon Directamente por los cocodrilos Exacto Por lo menos mil o dos mil litros Pero es lo que se calculó En el agua Por el volumen Simplemente que había Cuando chapoteabas En los manglares Entre la sangre Entonces la verdad Es que claro Es decir El hecho que luego Animales carroñeros Como los buitres O que los insectos Del trópico Que son muy eficaces Rápidamente limpiando huesos Y calaveras Actualan con tanta velocidad O el hecho que fuera Una zona pantanosa Donde a diferencia De lo que pasó En el caso del Del Indianapolis No había un elemento Para contar Por Indianapolis Todo el mundo sabía Que tripulación tiene Cuando es torpedado Y todo el mundo sabía Cuanta gente se salió Con lo cual Los que no estaban O murieron o agos O murieron devorados Por tiburones Aquí hay más Hay variantes Porque además Las declaraciones testigos Son contradictorias Tanto de los aliados Indios y británicos Como de los propios Japones supervivientes Entró en cosa Porque los japones supervivientes Se encontraban En tal estado de shock Que fueron incapaces De declarar Lo que había ocurrido De la misma forma Que se organizó Por ejemplo De una manera muy correcta Muy completa La investigación sobre Indianapolis Donde incluso El capitán del barco Fue juzgado Por incompetencia Porque no iban a ver Un día contaremos La historia de Indianapolis Aquí el caso De todas maneras Es que Planteó el mismo problema Que el Indianapolis Y es que Aunque parezca una broma Para los estados mayores De los años 50 Que están obsesionados Con cualquier cosa Porque son Aquí no es una idea Cospira no Es que es verdad Examinan cualquier posibilidad Para un juego de guerra Para un wargame Este es el caso Más interesante Que hay junto En el Indianapolis De cómo reaccionaría Al ser humano Si se enfrenta Con una fuerza extraterrestre Claro Un dato también Muy interesante Sobre toda la masacre Que ocurre en el Pantaro De Ranry Es que el que lo cuenta No es un japonés Que podría decir Bueno está cargando Las tintas Son ingleses e indios Siempre Sino que son ingleses Y en concreto Un biólogo El biólogo Bruce Wright Que estaba al servicio Del ejército británico En aquel momento Y es el que recoge Los testimonios Por ejemplo De los gritos Los alaridos En fin Lo poco que pueden contar Estos 20 supervivientes japoneses Por lo tanto Él es el que hace de notario De todo aquello Que está ocurriendo Él no dice Que sean 980 personas Que son devoradas Por estos cocodrilos marinos Pero sí Que hace el recuento De esas mil personas Mil japoneses Que se meten De forma desesperada En ese pantano En esos manglares Y a partir de ahí Si solo descubren Con vida a 20 Pues el cálculo Es bastante elemental Entonces es muy importante Ese dato Por eso Porque es los propios ingleses Los que dan a conocer Esta noticia A pesar de que va En detrimento de ellos Porque en el fondo Todas las maneras Son horribles de morir Pero está también especialmente Porque posiblemente Muchos también murieran Del pánico Del estrés extremo ¿Sabéis que Ramry? Sí, efectivamente Del propio nerviosismo Como pasó en el caso En Indianapolis En Indianapolis Siempre había una cadena Mando que funcionaba Y en Ramry no Pero lo curioso Y lo sorprendente Es que sabéis que Esta historia sirvió Para una película Como idea Para un guión Que es depredador Se desvió bastante No, pero que la idea La idea de que haces Si te enfrentas En una unidad militar Se enfrenta a una fuerza Que no puede combatir Que no puede combatir De ninguna manera Porque le supera abrumadoramente Entonces el caso de Ramry Es muy parecido Porque tenían armas Estaban organizados Y eran militares Pero no podían defenderse De lo que les atacaba Porque no le obeían Ni tenían capacidad alguna Para oponerse No fue Como he dicho Se aleja un poco Del caso de Indianapolis O el de Sabo El de Sabo está bastante distinto Por el caso de Indianapolis La cadena de mando Nunca se rompió Siempre estuvieron Bajo una estructura organizada Que es lo sorprendente De hecho Si en el caso de Indianapolis Hubieran desorganizado más Hubieran comido los tiburones Todavía más gente En el caso de Ramry Es que no veían además Porque era de noche En una zona donde encima No controlabas el terreno Que pisabas Para que se hagan una idea Un poco los oyentes Cuando está hablando Carlos Del caso de Indianapolis Ocurre en el mismo año En 1945 Y los tiburones Llegan a devorar A 400 personas Muchísimos menores De una cantidad Muy inferior A estos 980 Que estamos hablando Pero sin embargo Sería el segundo caso Dentro de estas estadísticas Pavorosas Donde los animales En este caso tiburones Han devorado a más personas O sea que estamos hablando De un caso Se cuenta algunos pocos Porque son interesantes Es coetáneo El que estamos diciendo Y también Fue una masacre terrorífica Porque bueno Yo quería decir alguno Porque son curiosos para comparar 400 náufragos Mueran, no ahogados Bueno, algunos ahogados Evidentemente Y otros devorados Por los tiburones Pues también ponen Los pelos de punta Desde luego Lo que quiere decir Que los animales Y en esto Voy a seguir en defensa De ellos Ojo Hacen su trabajo No hacen su trabajo No, están en su terreno Claro Por supuesto Nadie se mete Con los pobres buitres De Ramblin Y con los cojones Claro Otra cosa son los leones De Sabo Que esos sí que eran Unos así No sin potencia No, el león de Sabo Es que es casi paranormal Eso algún día Contaremos esa historia Es distinto Porque lo de Sabo Lo de Sabo Sí es de la zona cero Si lo de Sabo Se aleja Completamente Lo de Ramblin De Linnanápolis Dos leones Que devoran A 135 personas Pero iban a por ellos Iban a por ellos Además demostrando Una inteligencia Fuera de lo común Eso ya tengo que Eso merece Un monográfico aparte Porque los leones de Sabo Es distinto A lo que estamos comentando ahora Tanto los cocodrilos Como los tiburones Hacen su papel Porque bueno Pues unos seres humanos Se meten como carnaza voluntaria Otra cosa es que El cocodrilo de Mar Es uno de los animales Más peligrosos del mundo Porque individualmente Un cocodrilo por ejemplo En el año 60 Mató a 62 personas En Nueva Guinea Un cocodrilo de Mar Uno solo Entonces realmente Los cazadores individuales De hombres Ya sean lopardos, tigres O cocodrilos de Mar Tienen cierta tradición Los tiburones curiosamente Suecen matar a menos Porque además No hay capacidad Salvo en la película de Spielberg De que sea uno solo De hecho Y tiene cierta gracia El marinero de la película Spielberg Queen Ha ido en el Inderápolis Como cuenta la película Lo que además Lleva además tatuado El nombre del barco De los de la India En el brazo Pero en cualquier caso Estoy con Bruno Los animales están en su territorio Claro Incluso seguramente Si se investigara más El caso de los leones de sabo También Es decir Este es más raro Es muy raro Es decir Muy raro Es muy raro Decía Jesús Demostrando una inteligencia Bueno Todavía hay que demostrar Que los animales Tengan la inteligencia Como nosotros la entendemos Respecto a nosotros Es decir Evidentemente Tienen unos Unos planteamientos Pero que están fundamentados En lo que la selección natural Y en lo que la biología Y en lo que la evolución Les impone hacer Seguramente Ellos necesitaban hacer eso Claro Pero Bruno Es diferente Para sobrevivir Por una razón muy clara En el caso de los cocodrilos O de los tiburones Entras en su hábitat Y su patrón natural No cambiaron su forma De actuar Pero es que los leones De actuar De sabo Iban a por la carne humana Iban directamente Iban a los poblados Iban a buscar al ser humano ¿Ves un poco la diferencia? Y además con una extremada rareza Es decir Cazaban de una manera muy organizada Y encima guardaban A los muertos Les bebían la sangre ¿Sabes qué? Bebían básicamente Sí, bebían Bebían Y estamos hablando de un caso De 1898 Algo parecido ocurrió En 1918 Con unos tigres Unos tigres asesinos Bueno, más bien un tigre Era un leopardo Un leopardo Que sí Es uno de tigres Pobre Bueno, sí Hay que ser puntillosos en esto Sería un leopardo Que en el norte de la India Él solo O sea, porque en el caso De los leones de Sabo Eran dos Y bueno Hacían sus estrategias envolventes ¿No? Pero en este caso El único leopardo Mata a 125 personas En el norte de la India Eso también Manda narices Desde luego También manda narices Yo es que hoy Me ha salido la venada De la defensa de los animales Sí, no Hay que defender a los animales Es verdad El ser humano En lo que va de siglos Se ha cargado el 50% De las especies De las del planeta También merece un monográfico eso Por supuesto Y eso sí que es un fenómeno inexplicable Porque el mayor depredador Es el ser humano Eso está claro La verdad que Cuando se habla de estadísticas Y ya sabes que las estadísticas También son muy frías ¿No? Porque después cada caso Como estos que acabamos de contar De los cocodrilos De la ciénaga de Ranry Pues fíjate Toda la carga dramática Y emotiva Que puede tener ¿No? Pero sin embargo Cada caso es distinto Es decir Que una vez que analizas Una de estas tragedias Sea la muerte de 5 personas De 15 o de 200 Muchas veces Los comportamientos son diferentes Es decir Hay veces que El animal Pues se encuentra con la comida De sopetón Y hace lo que tiene que hacer Pero en otros casos Es cierto Que incluso Genera muchas supersticiones locales De que hay animales Que huelen la carne humana Y van directamente A lugares potencialmente peligrosos Para ellos Es el caso de lo que llaman Animales que lo han probado Por ejemplo Del oso ese Que comentamos Un oso codia Que mató solo a 3 personas Pero que había que verlo Y está el caso Respecto a lo que dice De oler la sangre humana Las pirañas Sí Pero la piraña Si no te Sobre las que también Hay muchísima leyenda Yo creo que tú te has bañado En el río negro Que estaba No tiene ningún problema Además la gente al lado Pescando pirañas Con carne fresca Sanguinolienta Que es como Hay que pescar a las pirañas Pero si tú no tienes Nada de sangre No te haces sangre No tienes ninguna herida Que por eso hay que tener Esa precaución Es la mínima precaución Que hay que tener O sea no cortarte Con alguno de los salientes De la roca O con alguna piedra Tú puedes bañarte Perfectamente con las pirañas Porque las pirañas Lo que van es al olor De la sangre Y da igual que sangre humana Que de cualquier otro tipo De un búfalo Van a por ti directamente Y ese es un poco El mito erróneo Que es este de las pirañas Que en el momento Que metes la mano Sales con el muñón No Si la mano La metes ensangretada Posiblemente Importante diferencia Importante diferencia Otro caso de leones De estas características Y que durante años Estuvieron protagonizando Casos de este tipo Y supongo que también Generando muchas leyendas Locales Fue en Uganda Y nos tenemos que remitir Casi un siglo atrás también No Hay un caso de en Uganda En los años 20 Que mataron a 1500 personas Ah vale Porque también Cosa increíble El Sabo era en Uganda Sí, bueno Sí, justo En Uganda Es cierto Sí, sí, sí No Fíjate Ya acabamos de cocodrilos Un poco también Por seguir Con los mismos animales En el año 1960 Un cocodrilo marino Que estamos diciendo Que son peligrosísimos Mejor les tenerles A cierta distancia Bueno Los de río también Los de río Sí, bueno Pero los de río Son más torpes Solo miden 6 metros Claro Son más pequeñitos Mide un metro menos Solo Mide un metro menos O dos Depende Pero Es cierto que son Como más torpes Por lo menos No tienen tanta agilidad Como estos cocodrilos marinos Vamos En 1960 Llega a matar Y mutilar A 62 personas En Nueva Guinea Uno solo O sea que bueno Te decir que sí Que hay unos cuantos por ahí Que había que ponerles una medallita Como diciendo Bueno Muchos humanos Han matado A gente de tu especie Habría que decirle al cocodrilo Bueno Tú solo Como veréis No llega Ni a la altura de Tunga La condesa Elizabeth Battery Ah no, no Bueno Por supuesto Cuando hemos hablado también De esos matarifes Que hay De los psico-killers Bueno Estos animalitos Al fin y al cabo Obedecen a su instinto Pero los psico-killers O bueno Tampoco llega a Vasily Saise Pero de la Unión Soviética Lavatoria se lo hubiera pasado fenomenal Con este cocodrilo marino A ver quién es más bestia Seguramente Algunos turistas De estos que hacen cosas raras Han ido a algún safari En África Y han pagado un millón De pesetas Por cargarse a un elefante Que también Eso merece su monográfico Es decir El reino animal Es a veces brutal Pero en esa brutalidad También estamos los seres humanos Hay muchos animales Dentro de los seres humanos Y por supuesto Cuando no se Respetan Las especies protegidas En la animalidad Desde luego No está en la pieza que tú cazas Está en el que dispara Desde luego Jesús, Carlos Muchas gracias Bruno Gracias a ti Gracias a ti